Buenas tardes, mi nombre es Yubik San Guzmán. Quiero invitarlos a conocer el SPAD Estética y Salud ubicados en el Parque Hotel Cacique de la ciudad de Jalarca. El uso de las redes sociales ha mejorado los ingresos de nuestra empresa debido a que es una herramienta muy fácil para poder acceder a nuestros clientes. Hay gente que cree que la edad es un impedimento para acceder a las redes sociales, pero realmente creo que las plataformas cada vez son más fáciles para acceder a ellas. La implementación de la tecnología no nos ha generado ningún costo para la empresa, además que tampoco necesitamos de la ayuda de un experto. Como experiencia personal, pienso que la tecnología nos da la posibilidad de compartir más tiempo con nuestras familias, ya que utilizando estas herramientas podemos llegar de forma más fácil a todos nuestros clientes, de manera más rápida, debido a que físicamente sería imposible acceder a todos ellos. Por medio de estas herramientas podemos hacerlo. Finalmente, apruebo el uso de las redes sociales, ya que hoy por hoy no es un lujo ni una inversión, sino una necesidad de todas las empresas de estar a la vanguardia. ¿Quieres seguir creciendo? No desaparezca, transformate.